hola muy buenas chavalotes hoy voy a hacer una comparativa no sin ánimo de enfrentarnos sino simplemente ver los datos objetivamente de esta super arma la plasma gatling lo primero que voy a probar es una anti blindado es una anti blindado normal con más 25 de cadencia y uno en percepción vamos a probarla contra el mismo enemigo distintos servidores misma build todo en igualdad de condiciones un ensangrentado contra una aquí empezamos a reventar a la reina mayerlach vamos a ver a la cara lo que intentó hacer se tarda el anti armor 8 con 33 8 segundos y 33 milésimas disculpen el cronómetro ya lo cambiaré con un poquito más un poquito mejor vamos con un ensangrentado con el mismo ver que tiene 25% de cadencia tiene muchísimo más daño en el papel pero qué pasará vamos a ver qué pasará vamos vamos ya pasamos el margen del anti blindado y ahí lo tenemos el ensangrentado ha matado a la reina mayerlach en 11 puntos 96 casi 4 segundos más que el anti blindaje aunque en el papel en los datos muestre que el ensangrentado el ensangrentado tiene más daño el anti armor sigue siendo mejor aún así aún así el ensangrentado es muy bueno de hecho lo vamos a sortear lo puso para el canal mi amigo cesar y vamos a ver cómo funciona y sus pormenores la build que utilizo y demás anti armor no el anti armor es mío se lo cambié a cesar por unas armas mía vale ya quisiera yo poder sortear esos anti armadura no quiero decir esto no quiere decir nada no quiere decir que el ensangrentado sea malo para nada simplemente quiere decir que el anti armor contra enemigos una armadura tan fuerte es vale para los boss para enemigos en plan esa reina mayer las que son muy duras armaduras el anti armor gana de calle espero que esto haya quedado claro por eso siempre yo anti armadura por su flexibilidad ya que no sirve tanto en build de salud completa como en build de baja salud vale vamos a entrar estoy ahora mismo con el ensangrentado revienta muy rápida esta arma tiene yo creo que un equilibrio bastante bueno entre cadencia de tiro y daño es un equilibrio yo diría no diría que perfecto pero bastante bueno ya que tiene mucha cadencia y mucho daño vale dentro de este sorteo voy a intentar mostrar en la parte final del vídeo voy a intentar volver a hacer el sorteo de los monos de mecánico ya que no no hubo ganador vale y si no muestro el de los monos de mecánico pues mostraré haré el de la calibre 50 vale sorteare la calibre 50 y anunciaré el ganador vale este vídeo no es no está hecho con él como destruye está ensangrentado no está hecho con el afán de generar polémica siempre lo digo porque hay muchos amantes del ensangrentado que pueden llegar a sentirse mal o a sentirse que mi prueba no está bien ejecutada lo que sea no es mi intención para nada general polémica simplemente me remito a los datos a lo que hay en pantalla un legendario nivel 103 estrellas a ver que me deja o no una armadura de 45 nada bueno entonces al final de este vídeo esta arma vamos a ver esta arma principalmente es para que se puede utilizar en bats pero en cortos periodos de tiempo ya que tiene alto consumo en puntos de acción vale para fijar los objetivos en principio lo conveniente es utilizar los bats pero realmente esta arma no es un arma de bats vale es un arma que funciona bien nosotros apuntando con lo cual un peri interesante que pueda llegar a ser es más daño al apuntar vale es recomendable ya sea un anti blindaje ya sea un ensangrentado es recomendable poder conseguir una que tenga más daño al apuntar yo siempre me decanto por más cadencia siempre es lo que prefiero ya que me va a tener van a tener más daño por segundo las armas siempre lo recomiendo que muy llevo lo vamos a ver más adelante intentaré colocar donde conseguir los planos sacaré toda la información como siempre de la wiki del falado vale aquí vamos a ver dónde conseguir los planos de esta arma que es una de mis favoritas no he tenido la suerte de probar la legacy ya lo haré en breve seguramente alguno me la preste si no es que esta es la build que llevo vale porque me puse esta para arrollar a los enemigos pero tren del dolor pero lo voy a cambiar por recarga rápida que me va a recargar un 30% más todas las de daño están en fuerza luego estabilizado en inteligencia voy un poco rápido pero es que esto lo tenemos bastante visto ya y eso básicamente es muy bien vale se puede mejorar todo es mejorable en esta vida sí señor todo es mejorable es cuestión de que pausen el vídeo le echen un vistazo a lo que tengo y decidan que puede venir bien para ustedes o para vosotros vale voy a seguir testeando la está muy buena esta arma la voy a sortear junto con la voy a sortear sola vale el que se quiera apuntar en el sorteo como siempre tiene que ser de xbox va a ser dentro de una semana de después de haber publicado el vídeo y tienen que poner en los comentarios la palabra sorteo no voy a responder a los mensajes que tienen la palabra sorteo porque luego a la hora de filtrarlo se me hace peor porque el suelo filtrarlo por comentarios no respondidos vale podría filtrarlo por palabra la palabra sorteo pero lo hago de la otra manera vale son maneras de trabajar cualquiera es válida pero esa es la mía así que el que se no se extrañe que el que se inscriba en el sorteo no le responda el mensaje hasta pasado tiempo ya que hago la lista pasado un tiempo para no para no y no respondo los correos para no que no se me borren de correos no respondido vale aquí tenía yo dentro de mi alijo unas cartas unas revistas que hacen que las armas de plasma peguen más fuerte pero no la voy a utilizar no es momento para eso eso para cuando vayamos a por el willy a por mister williams esta arma no hay problema con ella un arma muy buena la única pega o detalle que le veo a este ensangrentado quizás el tiempo de carga y no es porque sea ensangrentado sino porque es una cosa que tienen estas ametralladoras de plasma que tardan un poco en recargar por eso me puse esa 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 carta que acorta el tiempo de recarga bastante destruye no vais a tener problemas con esta arma una build de pesado con algo de en defensa no vais a tener problemas se puede subir tenía de base 260 200 y algo de daño tiene de base estar o sea de base con toda la build preparado no de base sino con toda mi build preparado todas las cartas con el 20 por ciento de energía tenía 200 y tico de daño creo que lo vemos más adelante en el vídeo y está bastante bien y un 20 por ciento yo considero que mantiene de la salud un 20 por ciento inclusive un poquitito por debajo por debajo al ir en servo armadura y tener cartas de en defensa no va a haber problema tiene 247 es una locura lo que tiene de daño esta arma pero aún así nuestro querido amigo el en el humilde anti armor lo deja en evidencia al inicio del vídeo pero bueno no es por menospreciar el ensangrentado ni mucho menos vamos a ir a matar a vemos así que ya le digo ya les digo chicos cuando consigan anti armor por ahí no los boten no están de moda no son los más populares quizás pero sí 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 tienen un gran desempeño en el juego sobre todo la flexibilidad ya que si te will es ensangrentado vas a poder utilizar un anti armadura y si no lo eres por el contrario eres vas con armadura vanguardia o con full health también lo vas a poder utilizar ambas tienen núcleos de fusión de ultracista ambas tienen el cañón rayado las modificaciones son exactamente las mismas bueno vamos con los datos aquí en la ficha pone que el daño base es 58 el máximo con munición de ultracista los planos se consiguen el mejor lugar para conseguirlo es en el búnker en el modus en white spring vamos con más datos sobre el arma bueno para crecer la nivel máximo vamos a necesitar 13 de aluminio 13 circuitos 16 cobre 13 engranajes material nuclear 10 caucho 21 y acero 26 vamos con datos interesantes sobre el arma aunque la información del juego indica que esta arma causa daño físico todo el daño se calcula usando reglas de daño de energía a distancia originalmente ni el efecto legendario anti armor ni la ventaja estabilizado la carta proporcionan ningún beneficio sobre el plasma gatling sin embargo después del parche 13 se introdujeron cambios que aplican efecto efecto anti armor a la red a la resistencia a la energía con lo cual en este momento le dieron un buff a esta arma es un dato interesante bueno chicos agregaré tiene cinco módulos los módulos aprenden rompiéndola como siempre y bueno vamos al sorteo sin más dilación de la punto 50 aquí está el sorteo lo realicé directo desde twitch podemos revisar si quieren mi página de twitch ahí están todo correcto todo perfecto fue un mini directo para hacer el sorteo de la calibre 50 suerte a todos los participantes 41 personas y vamos como siempre hacer girar el se bombo señores hacer girar ese bombo como siempre una vez tenga el ganador me pongo en contacto con él y hacemos entrega del arma todavía estoy esperando a él de los monos de mecánico bueno ayuda la tirada de los monos de mecánico le voy a dar un tiempito más pero no mucho más volveré a escribir tu mensaje hoy suerte a todos los participantes hoy yo yo gabo 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 y josé alfredo gabito casi ganas enhorabuena josé alfredo eres el ganador josé alfredo a nombre de compositor mexicano creo que si no bueno chicos nada ese ha sido todo el vídeo ahí los dejo y adiós